Las esperadas palabras del compañero secretario general regional Lima Provincia, el compañero Andrés Tello Velasco. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! Quiero iniciar esta noche en presencia de los compañeros dirigentes nacionales, visitantes, invitados, diciendo que ustedes se referían a presidente regional, ¿no? ¡Sí! Dejo claramente que les diga... Compañero Víctor López Orihuela, secretario nacional de gobierno local. Yo te agradezco tu presencia esta noche aquí con nosotros, porque como tú sabes y los compañeros que nos acompañan también, yo he tenido una responsabilidad hasta hace unos meses relacionado con la Comisión Nacional de Gobiernos Locales y Regional. Y quiero expresar además, que como parte integrante de esta Comisión, hemos tenido siempre el concurso y el apoyo de Víctor en este trabajo, en el cual él no solamente tenía un conocimiento teórico, sino que además tenía un largo, una larga experiencia en el tema municipal, que creo que hoy se va a poner de manifiesto en este trabajo que el partido, en el 23 Congreso Nacional del Partido, le ha encargado a Víctor López. Yo te agradezco que esta noche estés aquí, en representación del Comité Ejecutivo Nacional, de nuestro secretario general, el compañero Márquez Sá, que estés aquí también, porque no podemos desconocer, en tu condición, director general de gobierno interior, que es también el cargo que tú tienes, y sobre el cual, en todo caso, tienes una responsabilidad en el país, en el destino, el trabajo y la administración que tienen los gobernadores a lo largo y ancho del Perú. Quiero expresar entonces, reitero, mi agradecimiento por tu presencia esta noche aquí, y un saludo fraterno de todos los compañeros de esta región, a Víctor López. ¡Que viva esta sal, compañero! ¡Que viva esta sal, compañero! ¡Que empezó la división! ¡Que viva Huancho! ¡Lo dije! Quiero agradecer esta noche... ¡Que viva la ruina! Quiero agradecer también esta noche la presencia de Maitacapa, con quien nos conocemos toda una vida en el partido, porque aquí, los que estamos sentados en esta mesa, somos prácticamente de la misma promoción partidaria, nos conocemos mucho, somos cuarentones. Yo tengo 49 años, por si acaso, papá. Vamos a cambiar mi DNI. Bueno. A Maita, con quien siempre compartimos una serie de inquietudes del partido, en las épocas buenas y en las malas, nos hemos tenido la posibilidad de juntar tantas veces, para conversar y hacer algunas cosas en el tema del partido. A Santiago Barrea, conocido en el partido como el compañero Tayo. Hace un rato el compañero que va a hacer la presentación decía, ¿Cuál es su nombre, el compañero Tayo? ¿Quién es su nombre? Se llama Santiago. Pero todos siempre le hemos dicho Tayo, y así es conocido en el partido y en la universidad. Yo a ambos quiero agradecerle su presencia, esta noche aquí, en la Casa del Pueblo de Juárez. También a nuestra compañera emblemática, la compañera Antolina, la Motorcito. Ella siempre está con nosotros. Ahora tenemos un local más grande, que va a hacer tanto calor. Gracias por estar con nosotros. Y en ella, a todos los compañeros mayores con experiencia en el partido, a todos los que peinan canas de verdad y no los que se las pintan, a los compañeros que tienen experiencia, yo quiero en la presencia y en la figura de la compañera Antolina, darles un abrazo fraterno, decirles que aquí está la Casa del Partido, que esta es la Casa del Pueblo. Ya el local que teníamos nos había quedado chico. Y yo he venido esta noche aquí para decirles a cada uno de ustedes, yo sé cumplir mis promesas. Yo hice una promesa, fortalecer el partido y conducirlo a la victoria. Esa promesa la cumpliremos el domingo 3 de octubre de este año. ¡Seyo, presidente! ¡Seyo, presidente! ¡Seyo, presidente! ¡Seyo, presidente! ¡Seyo, presidente! ¡Seyo, presidente! Pero hicimos una interna que teníamos que tener un local con otras condiciones. Y hemos logrado, después de varios meses de búsqueda, este local. Hoy día hemos inaugurado como sede del Comité Ejecutivo Regional, que compartimos con el Comité Ejecutivo Provincial, cuyo secretario general es el compañero Marco Vázquez, y aquí están los dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Regional, como del Comité Ejecutivo Provincial. Y dijimos, vamos a buscar un local que nos permita la posibilidad de tener comodidades para poder brindar un servicio a la población de la ciudad de Huacho. para tener la posibilidad de este local de poder unir, juntar a los jóvenes aquí y de entrar a las conferencias y los temas que queremos en este proceso que tiene el partido de fortalecimiento. Usted tiene que cambiar la imagen del partido. Han estudiado las personas que conocen de estos temas. Usted tiene que tener un local amplio, con una pintura que pueda señalar, en todo caso, la transparencia de lo que usted quiere decir, con una buena iluminación. No podemos ir a un local que esté pequeño, encerrado, con una cueva, con un foco medio amarillento, que no ilumina nada, porque la gente que pasa por la calle piensa que cada día somos más sectarios y cuando nuestro objetivo, nuestro deseo, nuestro ánimo es abrir a la población la posibilidad de nuestro pensamiento, de nuestra propuesta. Y para eso la gente no debe tener ningún temor de cruzar la puerta del local del partido. Y aquí vamos a poner en funcionamiento no solo la escuela de dirigentes para los jóvenes, sino que vamos a brindar un servicio permanente de trabajo para los compañeros, de conocimiento, de información. Esta es, en todo caso, también parte del fortalecimiento institucional que necesita el APA. Usted tiene dirigentes, tiene reglamentos, cumple con las normas, pero si usted no tiene un local, es como si usted estuviera casado y no tuviera una casa. ¿No es cierto? Usted tiene que tener un lugar que lo... ¿Dónde están? Ahí están, en la avenida Tupac Amaru, 152. ¿Dónde queda? En la avenida Tupac Amaru, 152. ¿Dónde encontramos las apristas? En ese local. Y va a estar, a partir de este lunes, abierto todos los días de la semana, para que los compañeros del partido puedan aquí venir a recoger la información, los dirigentes distritales de aquí, de la provincia de Guaula. Los compañeros dirigentes de las demás provincias de la región puedan venir en forma permanente a recibir las directivas y la información que requieren para realizar su trabajo político. Para eso, vamos a poner en funcionamiento este local. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.